Esta es la calle de todos los trombos cubierta de lluvia quemada del sol de muchos deseos y cosas intensas de cuerpos de mentes en busca de Dios son la semilla que brota en mi pueblo estrechas fugaces de barro y papel construyen altares a cambio de cuentos de sueños que nunca llegarán a ver Esta es la vida de todo el montaño estando con miedo a salir de eterno encierro las cuatro paredes que vuelve a la vida de nuevo a mentir ¿Cómo sientes el hermitaño? Aquel que ha entrado en mí buscando las culpas se lleva mi vida y luego sufrir Esta es la calle de todos los sueños cubierta de lluvia quemada del sol de muchos deseos y cosas intensas de cuerpos de mentes en busca de Dios ¿Cómo sientes el hermitaño? Aquel que ha entrado en mí buscando las culpas se lleva mi vida y un nuevo sufrir ¿Cómo sientes el hermitaño? ¿Cómo sientes el hermitaño? Aquel que ha entrado en mí buscando las culpas se lleva mi vida y un nuevo sufrir y un nuevo sufrir y un nuevo sufrir y un nuevo sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!